Música Se jugaron 64 partidos, un campeonato vibrante, fecha a fecha iba creciendo la emoción y bueno, el final fue infartante, Bellavista campeón, Racing hizo muchos méritos también, también por haber sido campeón, en los penales se definieron y bueno, fue la verdad, una clausura y una apertura muy bien jugado y bueno, contento y feliz por haber terminado un campeonato a todo ritmo. Un partido cerrado, ya lo esperábamos que iba a ser así, siempre ellos se pusieron a tiro enseguida, llegamos a la instancia de los penales que no era lo mejor y por suerte lo sacamos adelante. Un partido complicado, parejo, gol a gol y con mucha intensidad, pocos juegos, mucha intensidad. Por primera vez nos toca ir a la Libertadores a prepararse muy bien, después del carnaval ya nos vamos a poner a tiro para estar a tono y representar bien a Uruguay. Hace una revancha, el año pasado perdimos con Malvin la final, este año nos preparamos un poco mejor y ganamos la apertura en buen nivel, habíamos bajado un poco el nivel ahora pero tuvimos una charla importante que todos los compañeros teníamos que sumar para el grupo y lo fundamental en esto siempre es el grupo. ¡Felizavista señores! Mizable aluno campeón de 2018 ¡Vちは el mejor campeón de 2018! ¡Vai playoffs! 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 Gracias por ver el video.